¡Buenos días! ¡Nos vamos levantando! ¿Nos vamos levantando? ¡Sí! ¡Ay, los pelos que me cargo! ¡Buenos días, amigas! Bienvenidas a un nuevo videíto. Nos vamos levantando el día de hoy. Es jueves. Hoy Montse no tuvo clases porque es 2 de noviembre. Se suspendió clases el día de hoy. Hasta mañana vuelve otra vez el viernes mañana. Y pues el día de hoy los voy a estar acompañando en estos días. Hoy mi esposo entró temprano. Tiene ensaya. Por ahí hay unos postes. Aquí hay un ranchito cerquita. Hay unos postes. Bueno, un poste quebrado. Entonces, entró temprano porque tiene que trabajar. Y ya saben que cuando entra temprano, pues yo no voy al gimnasio porque la única hora que puedo ir es cuando él está aquí. Él entra hasta las 12. Entonces, yo voy de 8 a 9. Entonces, pues hoy no hubo chance. Pero voy a tratar de ahorita hacer ejercicio. Voy a poner una clase en la tele en YouTube. Y pues bueno, para hacer un poquito de ejercicio, porque ayer tampoco fui, amigas. Ayer no fui porque, pues ya ven con lo de la kermés de la escuela de Allison. Me desocupé tarde y anduve así, para arriba y para abajo. Entonces, pues ya no alcance. Entonces, pues otros ya dos días sin hacer ejercicio, como que no. Entonces, ahorita nos vamos a arreglar. Vamos a hacer la cama. Nos vamos a ir a hacer un poco de ejercicio. Le acabo de dar video a Mía. Así que ella va a venir desayunando a las 10 y media, más o menos. Entonces, alcanzo a hacer un poquito de ejercicio. Y ya que acabé de hacer ejercicio, pues ya hacemos desayunar. Y vamos a comenzar, pues, con nuestro día. Espero que nos puedan acompañar y les guste muchísimo este video. ¿Verdad que sí? Entonces, pues vamos a comenzar con nuestro día. Y bueno, amigas. Ya saben que para mí es y se ha vuelto un hábito en cuanto me levante, tender mi cama. Si acaso me puedo tardar 20 minutos en hacerla. Pero, este, de preferencia, de preferencia, en cuanto me despierto, lo que hago es tenderla. Porque ya con eso siento que la limpieza del cuarto está casi completa. Ya nada más son detallitos de, pues, limpiar lo que son las mesitas de noche o barrer y trapear. Les voy a ser bien sincera que hay veces que nos acostamos y no extendemos la cama. Porque, pues, no nos la pasamos aquí en el cuarto todo el día. Nada más nos metemos al cuarto para dormir. Y hay veces que la cama amanece tendida. Así que nada más le doy una sacudidita y ya, pues, la acabo de tender. Pero hay ocasiones en las que sí, tengo que quitar todo. Sábanas, colchas, sacudo y vuelvo a tender. Porque es verdad, no siempre se va a hacer la limpieza bien, bien estricta, bien, bien profunda. Hay veces que a veces se nos olvida hasta barrer debajo de la cama. Pero bueno, ya con el simple hecho de tener ordenado, creo que ya es más que suficiente. Me cambié y me puse algo cómodo para andar en mi casa. No es que yo quiera andar fachosa o cuachalota. A mí me encanta andar así como me ven, con playera, con malla. Algo muy fresco y muy a gusto como para hacer limpieza y hacer mis deberes de mi casa. Porque déjenme decirles que yo soy la más, la más feliz de andar con playera, con shorts. Y andar aquí en mi casa, hacer libremente las cosas. Y no precisamente diario me tengo que maquillar. No es por flojera, porque lo puedo hacer. Pero ando más a gusto así. Y creo que una de las cosas que debemos de hacer es facilitarnos las cosas para hacer los deberes del hogar. No sé si me voy a entender, pero pues espero que sí. Y bueno, amigas, ya de aquí ya nos pasamos todas a la sala. Eran las niñas y yo, les puse algo ahí en la tele para que se entretuvieran. Y me puse a calentar lo que es el agüita para mi café, porque sí que lo necesitaba. Y bueno, amigas, ya estamos preparando el agüita para tomarnos un cafecito. Porque necesito despertar bien, siento que todavía estoy un poquito dormida. Y pues bueno, mi casa, gracias a Dios, está limpiecita. No tengo trastes sucios. Tendidos, la cocina está recogida, está limpia, la sala, el comedor. En la sala nada más los cojines, esos no duran tendidos porque se extienden bien fáciles. No sé por qué tiene que ver la tela. Los cafés no, los cafés sí están un poquito más gruesos y duran un poquito más tendidos. Pero bueno, el día de ahora tengo que hacer muchísimas cosas. No hay huevo ahorita para desayunar. Y voy a estar comprando huevito, amigas. Y yo pienso que longaniza, porque desde cuándo tengo ganas de huevo con longaniza. Tortillitas y eso vamos a estar desayunando. Les voy a hacer un licuadito de fresa a las niñas. Y necesito ir a comprar carne molida para las hamburguesas. El día de ahora voy a estar haciendo hamburguesas para la comida. Y también quiero ir a comprarle un shampoo a Bruno porque hoy le toca baño. Entonces no tengo shampoo para bañarlo. Y vamos a ir a comprar uno. Bueno, tengo varias cositas que hacer el día de ahora. Así que nos van a estar acompañando. Deseo de mucho corazón que les guste bastante. Ya saben que yo todos los comparto con mucho cariño. Y pues bueno, acompáñenos. Quédense a ver. Y disfruten este videíto, amigas. Vamos a agarrar esto. Vamos a agarrar esto. Y bueno, amigas. Ya son las dos y media de la tarde. Ya desayunamos desde hace un buen de rato. Y ya hicimos los pendientes y mandaditos que teníamos que hacer. Acabamos de llegar de la veterinaria porque bañé a las niñas. Y me acordé. Dije, tengo que bañar al perro también. Y fui a comprarle shampoo para las pulgas y garrapatas. Y un talquito para ponerle ya después de que se seque. A ver, pásame el shampoo y el talquito. Y así que ahorita lo vamos a estar bañando. Y ya ahí me voy a poner a hacer mis pendientes. Se me olvidaba que tenía que doblar y acomodar el cuarto de Monza. Porque está hecho un desastre. Y pues bueno, vamos a bañar al perrito. Compré el de esta marca de shampoo, pulgatón. Y compré este que es pues talquito. Me había gustado. Hay un talco que es para antipulgas y garrapatas, repelente. Pero no había. Pero por mientras compré este talco de aroma. Pues para que no huela feíto. Y ya con estos dos, pues vamos a completar el baño ahorita. Compramos el taquito porque a cada rato se nos está saliendo. Se brinca y se sale. Y acá a cada rato nos estaba llamando una señora. Bueno, así el perro acá anda. Y pues agarra animalitos en la calle. Entonces vamos a bañarlo. Y bueno, me arrimé una cubetita con agua. Y aquí en esta tina lo vamos a estar bañando para que ahí caiga el agua. Y como pueden ver, pues ahí las niñas me están ayudando a bañarlo. Primero empezamos echándole agüita. Y ya de ahí tallándole. Por ahí le miramos una que otra pulguita. Pero ya secas. Así que se las estuvimos quitando. Aparte que con el agua cuando le echamos como que se le iban cayendo. Porque ya estaban muertas. Se nos escapó también. Y ahí vamos por él para acabar de bañarlo. Este, le dimos a él cuando lo llevamos a la veterinaria. Una pastilla para las pulgas y las garrapatas. O sea que la que se le pegue. Pues se le va a secar. No se le va a quedar ahí. Y pues prácticamente no tenía vivas. No tenía muchas. Y eso es lo bueno, ¿verdad? Porque a veces las pulgas y las garrapatas contienen de infección. Entonces pues ya no tenía. Y ya me quité como que un pesito de encima. Quitamos todo lo que estuvimos utilizando. Y nos lo llevamos para adentro. Para estarlo secando. Porque como es peludito. Teníamos miedo de que se fuera a tirar allá a la tierra. Y se fuera a ensuciar otra vez. Pero con el baño quedó bien, bien, bien encantado. Le puse la toalla ahí para que se fuera y se aventara él y se secara. Porque he visto que así le hacen los perritos. Que van y se secan ellos solitos así. Pero pues no ocupó. Porque como tiene el cabello bien cortito. Pues se le secó bien rápido. Lo único que sí le estuvimos secando bien fue la cola y las orejitas. Porque es donde tiene más pelito. Y vean, andaba bien loco. Como que le cayó de lujo el baño. Ahí las niñas se subieron jugando un rato con él. Y ya de ahí le estuvimos poniendo su talquito. Ya que secó muy bien. Y olía bien, bien rico, amigas. Y pues bueno, despuesito de las horas. Vean nomás el clima drástico que hubo. El cambio, perdón. Tan drástico que hubo. Se vino el aguacero súper recio. Y vean, parecía de ese ciclón. Porque traía mucho viento y mucha agua. Y bueno, amigas. Ya se me hizo nochecita. Ya pasan de las 8 de la noche. Y pues ya se me hizo de noche otra vez. Ay, nomás que me entró la flojera. Se vino el agua. Y la verdad, esas veces cuando agarras un pretexto para irte a sentar a ver películas. Y bueno, ahí se me hizo de noche. Tengo mucha ropa que doblar. Está por acá. Le estoy dando vueltas nada más al asunto. Y no me vengo a toparle a la doblada. Pero lo tengo que hacer, amigas. Porque ahí viene mi comadre, Jansi. Y ella siempre se queda en esta cama a dormir. Ella siempre duerme con Allison en su cama. Y ella en esta cama. Pero la cama la tengo llenísima de ropa. Vean, toda la ropa que he estado lavando es esta. Y aparte ese canasto. Así que no tardan en llegar. Y antes de que llegue voy a ponerme a organizar y a doblar toda esta ropa. Pero así a la velocidad de la luz. Lo más rápido que se pueda para ya tenerse lista la cama. Ahorita voy a prender el aire para que se vaya refrescando. Y se vaya poniendo fresquecito el cuarto. Porque yo aquí no tengo ventilador. Entonces si no prendemos ventilador aquí, pues sí. Si nos morimos de calor. Vamos a ponernos las pilitas. Y si tienen ropa que doblar, pues pongas a doblar conmigo. Porque nos vamos a acompañar tú y yo. Así que comencemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigas, terminamos tan cansadas. Yo de doblar ropa y ella de verme doblar ropa. Así que nos vinimos a tomar una copita de vino tinto para echar chisme a gustito. Y bueno amigas, hoy es otro día ya. Ya andamos bien guapas, ya andamos cambiaditas. Porque ahorita ya nos vamos a ir al centro aquí a donde yo vivo. Ya saben que la comadre está aquí de visita. Y vamos a ir a comprar lo que vamos a necesitar para la comida. El día de ahora ella nos va a cocinar. Y probablemente lo van a estar viendo ustedes todo el proceso en su primer video de YouTube. Por fin la convencí. Muchas de ustedes me han dicho que la convenciera. Que si no tenía canal de YouTube. Pues bueno ya le dije a este un canal. Y ya. Está padre porque te diviertes. Y pues compartes un poquito de tus rutinas. Y todo. Bla bla bla. Ustedes ya saben todo lo demás. Y pues bueno ahorita vamos a ir a comprar algunas cositas. Vean necesito hacerme las uñas. Pero no tengo limas. Entonces ahorita vamos a ir a comprar unas. Y nos van a estar acompañando pues a comprar todo lo que vamos a ocupar para la comida. Así que acompáñanos. Y bueno amigas ya son las 6 de la tarde. Ya comimos. Estuvieron bien ricos los dumplings. Este. Por allá quedó todo grabado. En el live que hicimos yo y mi comadre. Y en su video que va a estar compartiéndoles próximamente. Y pues bueno. Ya yo sigo también con mi video. Ahorita nos vamos a hacer las uñas. Miren estuve comprando estas 3 limas. Una es de 180. La otra es de 2. ¿2 qué? 180. La otra es de 220. Y una es de 150. Estas 3 son las que yo necesito. Me voy a quitar ahorita el rubé y el color para estarnoslas pintando. Ella también pues ya trae sus uñitas. Ya nomás está de que se las pinte. Tengo una lavadora ya por tender. Porque eché una lavadora en el chismecito y todo. Pero estuve echando una lavadora para que no se me fuera a juntar. Mía ya se durmió. Así que augustamente vamos a echar chisme yo y ella. Y vamos a estarnos pintando las uñitas. Y bueno esta es una de las veces que he disfrutado mucho ponerme el gelish. Porque pues aquí estaba mi coma. Y se nos pasó el rato bien rápido porque pues estuvimos platicando. Mía no estaba aquí. Estaba dormida. Así que no me estuve interrumpiendo tanto. Y sí me acabé las 2 uñas. Empecé yo desde cero a quitarme el gelish, el rubé. Y a pintarlas, a prepararlas para estarlas pintando. Pues mi coma ya había hecho todo eso. Y una de las pláticas que estuvimos haciéndonos es que cuánto no nos ahorramos en prepararnos y hacernos las uñas nosotros mismas. Es cuestión de que pues pongamos en práctica y no nos desesperemos. Porque la verdad que sí se gasta muchísimo. Ella me estaba comentando que en cada retoque se gasta 200, 250 pesos. Y ahorita ella aquí lo pudo hacer fácilmente. Entonces pues sí le recomendé que mejor se comparara unos 3 colorcitos. Una lamparita y sus 3 limitas o una lima es lo que va a estar necesitando. Y ella solita se pusiera a hacerse las uñas pues más económico. Y te das el lujo de estártelas cambiando cuantas veces quieras. Yo acá a rato a la semana ahorita he estado pintándomelas. O nada más se despinta una y para rápido me las pinto de color o cambio de color en las uñas. ¡Gracias! Y bueno. ya saben que todo va de la mano con la limpieza así que me tocó recoger a mí todo aquí, la mesa, porque pues yo sé dónde va cada cosa, así que me apuré a guardar todas mis cosas que son de las uñas las lamparitas, los gelis todo, 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 todo tengo una bolsita por ahí que si la ven pues ahí es donde yo guardo todas mis cosas acomodaditas y limpie también el comedor porque como salió mucho polvito de lo de los gelis y lo del rubber pues se llena de polvito entonces limpie todo muy bien y guardé mis cosas, y amigas pues este videíto hasta aquí quedó hasta aquí les grabé, le di oportunidad a mi comadre de enseñarle un poquito de lo que yo sé y de que ella grabara también sus videos y ayudarle un poquito a la edición y a las dudas que tuviera, y pues mi videíto hasta aquí quedó amigas, yo deseo que les haya gustado muchísimo y gracias por haberme acompañado una vez más con un nuevo videíto, voy a hacer próximamente los vlogs más, así que voy a tratar de subirles videos más seguidos, cuídense mucho y que Dios me las bendiga enormemente, bye